Un familiar del quinto afectado de este contagio local, que llegó de Europa hace unos días atrás, aparentemente sería la persona que contagió. Esta persona, un joven de 30 años, viviente en la ciudad de Porongo, está aislado, la persona. Se ha sometido a la prueba y está bajo vigilancia del sistema sanitario. En las próximas horas confirmaremos su positividad al virus. En este sentido, conforme aconsejan los protocolos, los expertos y todas las recomendaciones, hemos decidido declarar una cuarentena general en la ciudad de Porongo, que pertenece al municipio del mismo nombre desde el mediodía de hoy.